Y aparte de eso, ya que estamos hablando un poco así como de efectos y demás, mucha gente lo habrá visto muchas veces, sobre todo en Star Wars, creo, que es el montaje en paralelo, por ejemplo. Sí, es bastante curioso porque el montaje en paralelo es que es dos acciones a la vez. Bueno, la propia Laura ya lo dice. Sí, es en paralelo, dos acciones a la vez que tú vas intercalando acciones del sujeto A y sujeto B. Entonces van como por caminos en paralelo, que bueno, se pueden cruzar o no se pueden cruzar. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de que un chico sale de casa y una chica sale del trabajo y se van a encontrar en el restaurante para cenar, pues tú coges plano del chico saliendo de casa, plano de chica saliendo del trabajo, plano de chico cogiendo el autobús, plano de chica cogiendo el metro. Eso está como... no esté ni en el mismo espacio, en el mismo tiempo puede ser o no. Pero es eso, es que la palabra lo dice. Son dos acciones en paralelo que vemos a la vez, por así decirlo. Primero pasa una y después pasa otra. No sé si has visto una película que se llama, creo, es que también, Amigos con derecho a roce o algo así, creo que es Justin Timberlake. Bueno, es una película de amor. Ah, me suena, me suena, me suena. Que ya la vi por razones... bueno, vamos. Pero claro, yo cuando me tocaba ver esas pelis, porque pringaba, que a veces te toca verla a ti, a veces tal, me intentaba fijar en cosas que sacar, ¿no? Y el principio de la película es magistral. Porque es Justin Timberlake, lo ando por teléfono, y la otra chica creo que es Mila Kunis, por teléfono. Ya llegas, ¿no? Que me has retrasado, no sé qué, ¿sabes cuál es, no? Sí, me suena, me suena. Y claro, parece ser que están hablando entre ellos, pero cuando llegan al sitio, cada uno tiene su cita distinta. Y es una forma muy buena, y claro, para ser una película romántica, así que tampoco tal, me pareció muy bueno. Y eso es un buen ejemplo del montaje. Es eso, de que hay veces que las películas que menos te lo esperas de mi caso con Malditos Vecinos, tu caso con esta película, incluso ahora a mí, la American Pie, o cualquier cosa, que son películas de estas de... La American Pie, yo creo que es obra maestra, ¿eh? Es muy guapa, tío. Bueno, pues yo creo que sí que son como... como son tan sencillas, por decirlo de alguna forma, sí que son como de papel y lápiz, de libreta, de libro, de cómo se hace un plano contra plano, cómo se hace un montaje en paralelo. Son como... son sencillas y son como comerciales que no se arriesgan a decir, bueno, pues me salto el eje, bueno, pues voy a hacer una locura con esto, bueno, voy a improvisar con esto. Es como que van a lo básico, lo que funciona y lo que sabemos que va bien. Pues totalmente, la verdad.